Organizado por el Cuerpo Académico, Sistemática y Evolución Vegetal de la UAM, se llevó a cabo en la Máxima Casa de Estudios de Morelos la conferencia Hablemos de Evolución, actividad que tuvo como finalidad reunir estudiantes universitarios para debatir sobre este tema. Esta actividad estuvo principalmente dirigida a los estudiantes de licenciatura en Biología, pero contó con la participación de investigadores y alumnos de otras unidades académicas, en particular de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, en la que Carrie Tribble, estudiante de doctorado de la Universidad de California en Berkeley, habló de su proyecto en la investigación sobre la evolución de estructuras subterráneas de plantas del orden Liliales y sobre la formación histórica geológica del archipiélago de Hawái, así como sus cualidades biológicas y evolutivas que lo hacen un verdadero laboratorio de evolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.